Día número 15 de nuestro reto de amor propio. Olí, olí, para este día 15, pero acá puse con la guía de Dios en mí, mi vida está llena de éxito, alegría y rica en abundancia. Gracias, 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 puse la fecha y por acá puse honro mi valor. Tomar 3 litros de agua, comer saludables, hacer 50 sentadillas, caminar 1 hora, tener un cliente, tomar mi omega 3, editar los videos pendientes porque tengo bastantes videos para subir a mi canal de YouTube, pero no los he editado, tengo como 8 o 10 de recetas, maquillaje y algo más. Decirle un cumplido a alguien, agradecer lo que tengo, dormir 7 horas, y por acá en las afirmaciones y decretos puse, el dinero que doy regresa a mí asombrosamente multiplicado, elijo vivir una vida abundante, dinero no te necesito, tú me necesitas a mí, dinero si tardas demasiado puede que me vaya a ir, todo el dinero que gasto enriquece a la sociedad y vuelve a mí triplicado, el dinero que me trae, el dinero me trae mucha alegría, soy financieramente independiente y libre, todo el dinero que gano y que gasto me trae mucha alegría y estoy abierta a recibir más, con amor, yo agradezco al universo por un día más de vida, maravillosa, fantástica, increíble y millonaria, yo te agradezco universo todo lo que me has dado y lo que me darás, gracias, 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 hecho está y listo, bye.